¡Suscríbete al canal! Por ventura tendrá su cama hecha de hojas y ramas en la plaza de España. Hoy de nuevo le vi pasar algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado de ser africanos en Madrid, abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser levado sangre y marfil, si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. El pecado de ser africanos en Madrid, abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser levado sangre y marfil, si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. El pecado de ser africanos en Madrid, abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser al sol aquí.